Entre en este mundo de codificación y sonidos donde escucharás por una hora música electrónica mezclada por Anthony Das. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a el video de episodio 40. En esta semana tenemos nueva música de Andrew Graham, Camila Suplamante, Holly Herrick, Rico Anguga, Mark Knight y Bear Obvious, My Friend, Simone Duffy y Charan, entre otros. De igual forma para compartir los que esta semana estuvimos en el evento en Playa Progreso, junto con el equipo de Infertenance, en el evento de Sunset Sessions, donde estuvimos tocando música electrónica en la Playa de Progreso. Y también agradecer a las personas que asistieron al evento. Síganme también en mis redes sociales en Instagram y en Facebook como Actualidad Music, en Spotify como Actualidad. ¡Bienvenido a la semana! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hemos llegado a la parte final de este episodio. Nos vemos en la próxima semana con Altruime Episodio 41.